Bienvenidos al sorteo 6433, estamos en chance el dorado tarde y para hoy martes 22 de febrero nos acompañan delegados del grupo empresarial en línea, sea secretaría distrital de gobierno y lotería de Bogotá, juegan las baloteras, apueste, juegue y gane nuestra aplicación o sucursal web, paga todo siempre de forma segura, sin necesidad de salir de su casa y también puede comprar el suave de su carro o moto a través de nuestras plataformas digitales porque paga todo. Es para todo, gana el número 5823, lo verificamos, 5823, 5823, número ganador, delegada, ¿eso es correcto? Es correcto, gracias y a todos felicitaciones.